10 de abril del año 2016, esta es la avenida José Miguel Carrera, con una hermosa alameda, en el poblado del monte. Y en este lugar, junto a la calle Camilo Enríquez, se encuentra la iglesia, en que en la parte baja hay un túnel, por donde transitaba la familia de José Miguel Carrera. Y, curiosamente, en este sector, frente a la iglesia, al lugar donde José Miguel Carrera y la familia visitaban, hay un monolito, que fue erigido a la memoria del general José Miguel Carrera, por parte del Club San Luis. Año 1943, y dije, curiosamente, porque en la parte superior hay dos luces, pero no es que sean luces que estén por casualidad ahí. Fueron conectadas, indudablemente, al alumbrado eléctrico, para iluminar este monolito, que no sabemos si las luces representan al propio general José Miguel Carrera, cuando daba las luces de cómo debía ser la República de Chile. Él fue el primer comandante en jefe del ejército chileno. En el poblado del monte, a las 12 del día, cuando la temperatura ambiente, este 10 de abril del año 2016, es de 15 grados.